Estuvimos con AECID, la Agencia de Cooperación Española, ratificando lo que hablamos en la Asamblea del BID hace un par de meses, que Barranquilla iba a hacer de la mano con AECID y con el BID un gran proceso de transformación social y de infraestructura, en donde ellos nos están acompañando y por primera vez préstandole a una ciudad subnacional como Barranquilla y confiando en nosotros para que con tasas muy competitivas, subsidiadas, con créditos a largo plazo nos den la oportunidad de transformar nuestro territorio. Pero además de eso, hoy ratificábamos el compromiso de AECID de donar 5 millones de dólares no reembolsables para atender el fenómeno de la migración venezolana en Barranquilla, en donde nosotros atendemos casi el 7% de nuestra población hoy en día es migrante venezolana. Y ese apoyo nos permite seguir atendiendo, darles una solución, sacarlos de la trampa de la pobreza y ojalá insertarlos a la vida formal, pero sin deteriorar nuestras finanzas que las necesitamos para atender muchas otras cosas.